¡Muyo! Los vecinos de las vías, cada noche van a pie, van gritando con curia entera, que seguro no se va a hacer. ¿Dónde están los primeros que había más soledad, se han quedado con un bolsillo y ahora falta apagar? El gobierno regional se ha vendido al de Madrid, a su ave, a los sillones, comisiones y a los de abril. No queremos que haga puro, y escalera, y ascensión. Porque amigos somos todos, no queremos división. ¡Muyo! ¡Muyo! Los vecinos de las vías, cada noche van a pie, van gritando con curia entera, que seguro no se va a hacer. ¿Dónde están los primeros que había más soledad? Se han quedado en un bolsillo y ahora falta apagar. El gobierno regional se ha vendido al de Madrid, a su ave, a los sillones, comisiones y a los de abril. No queremos que haga puro, ni escalera, ni ascensión. ¡Muyo! 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 ¡Muyo!